buenos días a todos les vengo a contar algo que me pasó que sinceramente espero que a ninguno de ustedes les pase esta historia no es para asustarlos ni pedirles ayuda es solo para que aprendan a respetar la privacidad de otros era un día como cualquier otro yo estaba en mi casa encerrado en mi habitación viendo mis vídeos favoritos de youtube yo soy fan de una serie animada basada en esas versiones del plantas contra zombies 3 y me gusta disfrutar de cada capítulo que sale ese día estaba muy ansioso porque se estrenará la nueva temporada de la serie a tal grado que no podía esperar ni un solo día más ha pasado media hora y sigo sin nada nuevo sobre la serie mejor reviso de nuevo nada absolutamente nada creo que estoy cayendo en la desesperación pero creo tener una idea gracias a mis diversas horas de navegación por páginas de google que no puedo mencionar les aprendí a conectarme a otros teléfonos desde el mío ya le he hecho bromas a mis amigos entrando a sus teléfonos y viendo sus cosas pero creo que este será un reto mayor al fin lo logre tarde bastante pero ya me conecté al que parece ser el teléfono del dueño de la serie tiene muchísimas cosas relacionadas a ella incluso tiene registros de la serie por lo que debo estar en el correcto aquí está la carpeta de la nueva temporada o al menos eso parece aunque solo tiene un archivo lo curioso es que este archivo es un comprimido zip por lo que mejor lo traslado para mi teléfono y ahí saco todo el material tarde un buen rato pero ya tengo todo el zip en mi teléfono ahora voy a descomprimirlo que raro se me apagó el teléfono quizás no tenía mucha carga mejor lo coloco a cargar listo el teléfono ya está funcionando y me sale que ya se descomprimió el archivo estoy muy emocionado vamos a disfrutar de la temporada qué rayos sólo un capítulo pase mucho tiempo en esto para recibir un solo capítulo me siento bastante molesto siento que me estafaron pero bueno vamos a verlo a lo mejor está bueno ya que dura como cuatro minutos la verdad no tenía ni idea de lo que sucedería a continuación el capítulo comenzó como los demás las plantas hablando y disfrutando de un día tranquilo hasta que de repente mi celular se vuelve a apagar puta madre tenía más de 70 de carga como esto se va a apagar mañana salgo a por un celular nuevo de repente el teléfono se volvería a encender pero esta vez no se estaba reproduciendo el episodio y cuando volvía a entrar la sorpresa fue aún mayor lanzaguisantes y girasol tenían los ojos completamente negros el césped se había tornado rojo y mi teléfono estaba algo caliente de repente lanzaguisantes me dijo usando una voz tus ansias por disfrutar de la nueva temporada te han llevado muy lejos has irrumpido en la privacidad de nuestro creador ahora deberás pagar las consecuencias me sentía bastante aterrado principalmente en que porque la serie nunca había usado voces y esta voz no sonaba nada amistosa pero la tragedia estaba a punto de empezar mi computadora y mi televisor se agrietaron y empezaron a soltar chispas y luego reventaron y en mi teléfono salió un mensaje de lanzaguisantes que ponía que mis acciones tenían consecuencias mi cuerpo empezó a sentirse caliente comencé a tener mareos y de repente me desmayé cuando desperté todo estaba normal los equipos estaban bien pensé que había sido una pesadilla pero nada alejado de la realidad en mi teléfono ponía un mensaje de lanzaguisantes diciendo que ahora era muy personal y que no me dejaría hasta que pagara por mis crímenes ha pasado casi un mes tengo horribles pesadillas siempre con lanzaguisantes y girasol de ojos negros a veces salen otros personajes desmembrados y llenos de sangre gritando que pagara por mis acciones mis padres no me creyeron nada e incluso me dan por loco espero les sirva esta lección jamás se metan con las cosas de otras personas este es mi mensaje final nos vemos en el más allá así 1 2 2 2 2 2 2 3 3